Creo que debe hacerse todo de manera adecuada. ¿Alguna otra oportunidad? Sí, bueno, de antemano, perdón por haber llegado un poco tarde. Nosotros tuvimos la oportunidad de comprobar con pacientes que tenían prediabetes, que realmente cuando pones a descansar la célula beta, realmente puedes encontrar la mejoría, incluso prevenir la diabetes. Tuvimos la oportunidad de mostrar eso con un estudio que se llama TRIPO, en inglés dicen TRIPO, de study, que básicamente era un estudio utilizando troglitazona en mujeres que tenían un alto riesgo de desarrollar diabetes, que eran mujeres que habían tenido embarazos gestacionales y que cuando las involucramos en el estudio tenían intolerancia a la glucosa. Realmente tuvimos la oportunidad de comprobar eso y básicamente, como lo mencionaron anteriormente, sin lugar a dudas, cuando uno pone a descansar la célula beta, hay opciones de que el paciente mejore o realmente no desarrolle diabetes. El día de ayer el doctor, me parece que alguien habló acerca de prediabetes y básicamente es el concepto que actualmente se maneja. No hay que esperar hasta que el sueño ya sea establecido en la célula beta, sino hay que tratar de ayudarle antes. Desafortunadamente, cuando nosotros estos hace muchos años, los medicamentos que existían, pues ocasionaban daños importantes a nivel de destrucción de células beta, pero los medicamentos que se manejan actualmente nos ayudan, incluso por supuesto lo que mencionaban, la insulina es una de las opciones. Yo me cansado de decirle a la gente, cuando la gente dice, ay no me des insulina, le digo, sabes que te estoy dando la oportunidad de que vivas mejor y tengas una mejor calidad de vida. Desafortunadamente hay otros factores asociados con eso, pero es posible cuando incluso nosotros hemos manejado el concepto de que se dice en inglés beta cell res, que si la célula realmente reposa y la célula descansa, realmente el paciente va a tener, el paciente diabético va a tener una mejor oportunidad y por supuesto el paciente que no tiene diabetes va a tener mejor oportunidad de que no desarrolle. Y las cifras son relevantes y los resultados son lo mismo. El mismo estudio de AgNOW que publicado el año pasado por el doctor de Fronzo, otro estudio multicéntrico donde también tuvimos la oportunidad de participar, demostró lo mismo, que realmente pacientes con prediabetes, mientras pongas a descansar las células beta, realmente va a haber unas buenas oportunidades, sobre todo de mejoría y oportunidad de que muchos pacientes no desarrollen estos problemas. Bien, vamos a, en este mismo tenor, una pregunta que también viene mucho en particular y es lo que ya queda muy claro de la célula madre, ya les mencionaron con respecto a diabetes tipo 1, pero también el aspecto de regeneración de la célula beta que todo mundo hablamos y que finalmente también vemos escrito, que vemos también que muchos de los medicamentos que nos muestran, nos hablan de que tienen esta potencialidad de regeneración de la célula beta, porque cada vez los mecanismos fisiológicos, perdón, los mecanismos de acción de los fármacos son cortando diferentes puntos fisiopatológicos dentro del mecanismo de la diabetes tipo 2, en este caso me refiero a la diabetes tipo 2, pues lo tenemos al alcance de la mano y que ahora si decidimos usar, por ejemplo, incretinas, podemos tener esta potencialidad. Yo quisiera preguntarle a los panelistas, ¿cómo ubican todo este tenor o en realidad en diabetes tipo 2 vamos a hacer lo que se está haciendo en diabetes tipo 1? Yo pudiera comentarte que nosotros tenemos ahorita la experiencia de los trasplantes de células madre en diabetes tipo 1 y para vascularidad en diabetes tipo 2, estamos sometiendo ahorita en este mes un proyecto para diabetes tipo 2, para hacer trasplantes de células madre en pacientes que tienen tipo 2. Hay tres bases que pudieran sustentar el trabajo en ese sentido. Ustedes tendrán la experiencia, al igual que nosotros, de que hay pacientes que se diagnostican con diabetes en edad temprana y que requieren insulina en forma temprana, que se comportan diferente. Son pacientes jóvenes con diabetes tipo 2 y que rápidamente requieren insulina en su tratamiento. Por alguna razón no desarrollan muchas complicaciones microvasculares, sí tienen un problema más bien de secreción, no todos son obesos y en ese sentido los ve uno con un componente menor de resistencia a la insulina porque no tienen acantosis. Estos individuos tienen un fenómeno de disminución en la capacidad de secreción y de inflamación del páncreas. Estos individuos son susceptibles entonces de regenerar en parte de ese tejido con un trasplante autólogo de células madre. No es para todos los tipos de diabetes, porque luego hacemos la generalización y dicen, bueno, esto se va a usar en diabetes tipo 2. No, no es en diabetes tipo 2 para todos. Hay también la diabetes de instalación tardía, de diabetes tipo 1 de instalación tardía, que son individuos que parece que tienen diabetes tipo 2 pero tienen anticuerpos positivos, esos también son candidatos a este tipo de terapia aunque hayan sido clasificados inicialmente como diabetes tipo 2. Por eso hablamos de que la enfermedad es una enfermedad heterogénea y que hay muchos fenotipos de diabetes tipo 2. Entonces, lo que nosotros planteamos es el trabajo en aquellos que tienen el fenotipo correcto y eso es lo que hace que nosotros tengamos que poner atención a los detalles clínicos. Si yo veo a una persona que requirió insulina en forma temprana, que fue joven para el diagnóstico, ese tiene un tipo de diabetes diferente y ese se trata de manera distinta. Esos pueden tener más enfermedad macrovascular y no tener enfermedad microvascular. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que detallar muy bien para saber quién es el candidato a esta terapia para tratar de regenerar el tejido pancreático. Doctor, doctora Victoria, algún comentario. Sobre todo me gustaría más con respecto a si los medicamentos en realidad creo que queda claro que no hay una evidencia todavía. Pero bueno, sí la lograremos con esos mecanismos ahora novedosos de los nuevos fármacos que nos están diciendo que intervienen en el eje interinsular y que de esta manera van a hacer que la célula ahorita funcione mejor y esto favorece su preservación de la célula beta. ¿Ese es el camino? ¿Está bien? Pues cada vez tenemos… ¿O es la glucotoxicidad? Cada vez tenemos a la mano, así como nuevos fármacos, nuevas formas de tratar y comprobar que si lo que hacemos está bien o está mal. Ahora tenemos ya en México la oportunidad de tener los sensores continuos de glucosa. Yo sé que en Monterrey lo tienen desde mucho antes. Pero es una herramienta más, ¿no? Porque no estamos ya centrándonos solamente en la hemoglobina glucosilada. Porque si tasamos a estos nuevos fármacos por hemoglobina glucosilada, es otro punto de valoración del paciente. Realmente la función de los inhibidores de DPP4 o los miméticos de la incretina, no hay una prueba actualmente hasta el momento que nos pueda decir que tanto se está regenerando el páncreas, pero sí podemos ver la respuesta de los pacientes. Muchas veces podemos manejar al paciente con pura metformina inhibidor de DPP4. Yo creo que lo válido es hacer sinergia con los diferentes mecanismos de acción de los antidiabéticos. No duplicar un mismo mecanismo. Si sumamos, por ejemplo, resistencia a la insulina y regeneración de las células beta, son pacientes que les va muy bien. Entonces, no podemos tratar un paciente tipo 2 con mucha insulina, que clínicamente lo vemos desde que entra, que es un paciente gordito. Si estos pacientes los sobreinsulinizamos, los sobreengordamos, los edematizamos y aumentamos el riesgo cardiovascular. Y también en la diabetes tipo 1, hay veces que no es tan franca, están reportados los casos en niños de diabetes tipo doble, niños muy gorditos que después hacen falla en el sistema inmune y se vuelven diabetes tipo 1, pero con obesidad y resistencia a la insulina. Yo creo que lo que decía el doctor es muy válido. Hay que ver la clínica y personalizar, asimilando o acercándonos más a lo que sería lo fisiológico para las condiciones de cada paciente. Porque un paciente tipo 2 sobreinsulinizado es un paciente en el que aumentamos el riesgo cardiovascular. Y clínicamente lo vemos, es gordo o es delgado, es un páncreas lleno o es un páncreas vacío o es un páncreas descompensado, adelgazado porque está muy descompensado. Entonces, si nos vamos a la clínica y nos vamos a ver las condiciones del paciente, el hígado, el riñón, el corazón y en base a eso seleccionamos el medicamento y la insulina sin olvidar el estilo de vida, le va a ir súper bien al paciente. Quisiera, antes que interveniera para ser todavía un poco más preciso, han aclarado creo que puntos de vista, pero yo sí quisiera así ser muy enfático, es decir, ¿hacia dónde vamos ahorita en la generación de nuevos fármacos en diabetes tipo 2? ¿Cuál es la dirección? La dirección viene siendo redimensionar los tradicionales, porque no los hemos dejado. ¿La redimension es si no es necesariamente insulina o estamos en una brecha en medio donde va a haber fármacos hipoglomerciales orales que van a darnos en base a la fisiopatología que estábamos conociendo la diabetes tipo 2 y vamos a desarrollar más anti-diabéticos orales? ¿Cuál es el derrotero en diabetes tipo 2? Esa es la pregunta. Es una pregunta nueva, ¿verdad? Es una pregunta nueva. Entonces empezamos con Fernando. No, déjame mencionar algo. Una cosita nada más, yo lo único que quiero mencionar hasta que llegue este momento es que los medicamentos de la diabetes probablemente obedecen a las modas, más que nada desafortunadamente, pero ya elaboraré un poquito más al respecto. Pero por respeto le voy a dar la palabra a usted. Aparte porque soy más viejo, entonces no se apuren, vamos en orden de aparición. Hay tres cosas básicas en ese sentido, Toño. Una es que sí hay nuevos desarrollos. Hay desarrollos respecto al mecanismo transportador de glucosa a nivel de riñón, nada más que está siendo cuestionada la seguridad con este tipo de medicamentos. Sabemos que hay medicamentos que son glucosúricos, que te ayudan a bajar la glucosa, a controlar la hemoglobina glucosilada. Uno de los pequeños inconvenientes es que pudiera haber mayor número de infecciones en el tracto geniturinario. Pero funcionan bien, ya tienen toda la evidencia para ser aprobados y estar en el mercado. Hay otros que son inhibidores de una enzima que codifica a la conversión entre cortisol y cortisona y al disminuir estos niveles podemos influir en la glucosa. Son medicamentos orales. Y viene toda una nueva gama de medicamentos coadyuvantes para un inhibidor de EPP4. ¿Qué necesita un inhibidor de EPP4? Que haya GLP-1. ¿Cómo secretamos el GLP-1 nativo? Lo secretamos en respuesta a un alimento. Va a haber nuevas moléculas potenciadoras de la secreción de GLP-1 como pequeños ácidos grasos, como pequeñas proteínas, que si lo ponen junto con un inhibidor de EPP4, por una parte te doy una sustancia que estimula la producción nativa y por el otro lado te doy una sustancia que inhibe la degradación. Y entonces tendríamos el efecto de potenciar la secreción y disminuir la degradación, lo cual haría más efectivos a los inhibidores de EPP4. Y hay una investigación profusa en seis o siete diferentes tipos de moléculas que son secretagogos de GLP-1 y de GIP. Por ahí va el desarrollo de los nuevos medicamentos que pudieran aparecer en forma temprana. Existe también la creación de pequeños péptidos que estimulan el receptor de insulina y que no necesitan ser puestos para enterar. Entonces, si yo creo una molécula que no es la insulina, pero es una parte de la insulina que va y estimula el receptor, pudiéramos tener un medicamento que logre lo que necesitamos. La estimulación del sistema de respuesta del receptor sin necesidad de darle insulina a un paciente. Daríamos una pequeña molécula en ese sentido. Y la revaloración del tratamiento actual, la gran lucha viene en, si nosotros pensamos que deben de desaparecer las sulfanilureas o si debemos de tener sulfanilureas como parte del arsenal terapéutico. Y ahí la decisión es muy difícil. La sulfanilurea vale 30 centavos o menos la tableta contra el costo que tienen los nuevos secretagogos de insulina como pudieran ser inhibidores de EPP4. La seguridad es lo que está en cuestión, pero pues llevamos 50 años de usar medicamentos como Metformin y más de 35 de usar sulfanilureas. Yo, en mi opinión personal, pienso que no deben de desaparecer las sulfanilureas, que tienen todavía un papel, pero que sí es muy importante que aquel paciente que ya tuvo algún evento cardiovascular, el que ustedes quieran, ese paciente sí no debe de estar en una sulfanilurea. Todo aquel paciente que no ha tenido un evento cardiovascular pudiera recibir el beneficio de una sulfanilurea. Bueno, voy a retomar un poquito la sulfanilurea antes de hablar nuevas perspectivas horizontes. Yo pienso que además de eso hay que valorar el rinón. De la mayoría de los accidentes de tráfico, yo acabo de regresar del Congreso y no solamente dijeron accidentes de tráfico, sino violaciones, y dije eso está todavía tremendo, por hipoglucemia. Entonces, ¿cuántos pacientes están haciendo hipoglucemias porque tienen daño renal? Un paciente cuyo filtrado glomerular esté por abajo de 60, si le estamos dando una sulfanilurea, aunque no le demos insulina, es un paciente que tiene mucho riesgo de hipoglucemia o el típico taxista que no desayuna, que se toma su sulfanilurea y acaba arriba del camellón y hay un porcentaje ya muy alto de accidentes de tráfico por hipoglucemias. En este Congreso presentaron un software para manejo de hipoglucemias por los pacientes por las altas estadísticas. El paciente no necesita manejar insulina para hacer hipoglucemia. Si un paciente tiene un filtrado glomerular menor de 60, es un paciente en la que muchos fármacos no son opción y tendríamos que pasar a la insulina. Hay otros fármacos en Estados Unidos que favorecen la secreción de amilina, que yo creo que pronto estarán en México, pero se habló mucho en el Congreso de la deficiencia de vitamina D y que la vitamina D tiene dos formas, la D2 y la D3, y que mucha, gran parte de la población sin diabetes, en prediabetes o con diabetes, tiene deficiencia de D3 y está manejando estudios con muy buenos resultados en el control de la diabetes o desarrollo de no diabetes, suplementando a los pacientes con la forma de D3 a dosis de 2.000 unidades diarias. Aquí en México no tenemos como tal la D3 y sí están teniendo buenos resultados los estudios. Se está nombrando que hay una falta de sol, que la gente no está tomando sol como antes o que hay una deficiencia en la absorción. Ese es uno de, otra de las nuevas líneas terapéuticas. Se habló mucho de los ritmos circadianos y los relojes biológicos, la desincronización de los ritmos de los relojes centrales contra los relojes periféricos para la secreción de insulina y se dice que entonces la conclusión de esa plática fue que cuando la gente comía la hora equivocada, la comida equivocada, ¿cuántos de nuestros pacientes han perdido la buena costumbre de desayunar, comer y cenar? Entonces estamos atentando contra la fisiología de nuestro metabolismo. Otras de las investigaciones están muy dirigidas hacia la microbiota. Se dice que si tenemos 10 millones de células, no recuerdo exactamente la cifra, quizás tenemos 11 billones de lactobacilos o de microbiota que favorece el equilibrio, que es una barrera muy grande y que está actuando como sistema inmune en nuestro cuerpo, pero además es la primera puerta para que se absorban o no se absorban cosas. Entonces, si nosotros no estamos absorbiendo micronutrientes o oligoelementos, son los precursores de muchas hormonas como las hormonas tiroideas. Quizás ese pueda hacer un link entre la diabetes y el hipotiroidismo. Hay muchísimas cosas por verse. Yo creo que el uso del sensor continuo de glucosa nos va a aportar información de la noche y todas las contrarreguladoras, porque realmente estamos haciendo muchas veces tratamientos a ciegas en los pacientes. Este va a ser un parteaguas para el nuevo tratamiento, pero hoy por hoy yo creo que hay que valorar si el paciente tuvo un infarto en el corazón del paciente para seleccionar el medicamento. Hay que valorar el riñón. Es muy fácil si no queremos hacer el filtrado glomerular o no tenemos a la mano la microalbuminuria. Bajamos el calculador de daño renal de la página de internet si no queremos hacer la cuenta a mano con la estatura, la edad y la creatinina sérica en la página de la Sociedad Española de Nefrología o la de aquí de México nos da el calculador y podemos estimar tiene un 10% de diferencia qué tan seguro no es administrar un fármaco. Yo creo que ese sería podemos tenerlo mejor, pero ¿qué es lo mejor para nuestro paciente? Entonces, valorar el hígado también, las transaminazas, valorar el riñón, valorar el corazón y en base a eso entonces hacer la selección y el traje a la medida haya lo que haya lo muy nuevo o lo menos nuevo lo que es lo mejor para cada paciente sin olvidar comer tres veces o cinco veces al día porque si no es inútil si el paciente no cambia su estilo de vida y el paciente lo cambia. Las herramientas educativas cuando abordamos el duelo al paciente es un paciente que está luchando por su riñón si le vendemos una esperanza de vida si los demostramos que muchos personajes famosos viven bien todos los días con su diabetes pero no me voy a alargar vamos a oír al doctor primero vamos a dar chances de hacer algo gracias gracias